Con lluvia caliente Cayendo del cielo Yo quería estar solo Mirando la playa La verdad no es tan fácil Quería olvidarte Fue como un disparo Solo tú lo sabes Se me hula la mente Tu sombra me persigue Y es porque de repente No dejo de pensar Lléname de amor Te lo pido por favor Lléname de amor Lléname de amor Da un beso corazón Lléname de amor Como lluvia caliente Cayendo del cielo Yo quería estar solo Mirando la playa La verdad no es tan fácil Quería olvidarte Fue como un disparo Solo tú lo sabes Se me hula la mente Tu sombra me persigue Y es porque de repente No dejo de pensar Lléname de amor Te lo pido por favor Lléname de amor Lléname de amor Dame un beso corazón Lléname de amor Lléname de amor Te lo pido por favor Lléname de amor Lléname de amor Dame un beso corazón Lléname de amor Lléname de amor Lléname de amor Lléname de amor Te lo pido por favor Lléname de amor Lléname de amor Lléname de amor